Hola que tal, están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para ayudarlos a sacar el tablero de Indiora Que estará apareciendo ahorita en sus pantallas Para que vean si les gusta o no Y bueno, también esto les podría ayudar a sacar las 100 gemas que a veces dan Por hacer la invocación y además por derrotar usando al monstruo insignia Pero las últimas 3 veces, los últimos 3 personajes que han salido No ha aparecido esto, entonces supondría yo que esta vez tampoco va a aparecer Pero bueno, si aparece estaría por aquí De todas maneras ahorita acaban de poner otra cosa que es lo de Aigami Corrompido Y eso también nos va a estar dando gemas por si a alguien eso es lo que les interesa Las gemitas, esto es por asistir, recuerden Simplemente en los botones de abajo pueden asistir Ahora si nos vamos a lo que es el deck de farmeo del tablero Este deck tiene 7 cartas esenciales La primera por supuesto es el Indiora Esto te lo da Aigami Nada más por desbloquearlo, te puede dar más copias Pero no es necesario Con una sola copia es más que suficiente Y necesitamos a los 3 Dusa Las 3 copias de Dusa si son necesarias Una copia te la da Cera por desbloquearla Y las demás te la da la misma Cera por farmearla Esto es porque Dusa es el único monster que se puede invocar de manera normal de los cúbicos Y bueno ya con eso podemos invocar a Indiora Dando a los 3 Dusas Y lo vamos a poner en modo defensa para que tenga 0 Y así nuestro oponente pueda destruirlo En el momento que es destruido se invoca de manera especial De nuevo los 3 Dusas Y además puedes agregar una carta cúbica desde el cementerio a tu mano Que vamos a agregar el mismo Indiora Ya con eso podemos reciclarlo Y ya con eso podemos hacer una invocación de Indiora por turno Otra de las cartas esenciales Es una carta para no acabarte tu deck La más fácil de usar es la máscara del vestigio Por eso la pongo Pero también existen otras cartas como el perro marrón Y la carta de la espada de Pegasus No me acuerdo como se llama Pero luego también tenemos la carta para que no se acabe su deck el oponente Que es el tornado localizado Creo que es la única carta que existe Y una carta para darle posesión del tornado localizado Yo siempre uso la grima gracil Porque no dependo de las demás cartas Pero también existe el intercambio de regalos Solo recuerden que el intercambio de regalos Tienes que darle una carta del deck Por lo tanto tienes que usar la buena admin como carta de robo Te sirve de robo Y además regresas el tornado localizado En caso de que te salga en la mano Y así poder usar el intercambio de regalos Y luego de eso Luego de las 7 cartas esenciales Todo lo demás ya son cartas de robo Jarras de codicia Buena admin Legal y atagarasu Esta carta que te da aster Penalizar la guardia Puedes cambiarla si es que tienes otra Y también estoy usando el dharma cúbico Ya que es una carta que nos sirve para acelerar el deck Y que nos está dando el evento actualmente Con esta carta podemos descartar cualquier carta cúbica Se hace otra copia del dharma cúbico O se hace un monstruo De preferencia no tiran a los dusas Pero bueno pueden tirarlos también De todas maneras el mismo dharma cúbico en el cementerio Te permite desterrarlo Y agregar otro monstruo Entonces también el efecto de dusa Es que cuando se invoca puedes tirar otra carta cúbica Al cementerio De preferencia vas a tirar también los demás dharmas cúbicos Y así el mismo deck se acelera Creo que este combo es un poquito más complejo Pero también tenemos como opción el karma cúbico Igual con dusa puedes tirar el karma cúbico al cementerio Y luego el karma cúbico se destierra Para agregarte a otro dusa a la mano Entonces ya es un poco más rápido Ya es un poco más sencillo el combo para acelerar Si no tienes tantas cartas de robo Como todas estas cartas Y ya subiste el nivel a tu aigami Ya puedes meter la combinación de dharma cúbicos Junto con los karmas cúbicos que tengas Vale Y aquí seguramente varios están preguntando Oye pero hay un problemita con este deck El indiora hace efecto de daño Hace 800 daño a nuestro oponente cada vez que se invoque Así que como le vamos a hacer para que nuestro oponente sobreviva Bueno aquí tienen varias opciones Pueden usar cartas de magia de trampa Que sean continuas o de campo Que aumenten LP Pero creo que no hay tantas que aumenten tantos LPs Así que lo mejor es usar un monstruo que aumente LP Y lo bueno es que hay varios que son baratos El primero es la sirena curadora De hecho esta es la que yo había puesto Aumenta exactamente 800 puntos de vida Y se obtiene nada más del cambio de cartas Entonces es muy fácil de obtener La otra opción es el espíritu de la brisa Esta carta te la da Chas por subir de nivel Luna por subir de nivel O también de tickets de duelos igualados Entonces tienes varias opciones por aquí Para obtener esta Y la otra carta que se me ha ocurrido Es el pikerú Esta por cada monstruo que controles Te aumenta 400 de vida Eso quiere decir el pikerú ya es uno Ya son 400 Más cualquier otro monstruo Que seguramente va a tener el oponente Ya son mínimo 800 puntos de vida Que se va a estar recuperando por turno Pero cuando vi esta carta dije Oye pues esta carta es de Bastion Y sé que es la segunda más poderosa de Bastion Por lo tanto le da prioridad a invocarla Entonces sí o sí Si nos enfrentamos a Bastion Seguramente va a sacar esta carta tarde o temprano Entonces ya con ese pensamiento Si nos enfrentamos a Bastion No necesitamos poner una carta de monstruo Que aumente puntos de vida Ya con eso podemos concentrar nuestro deck En hacer puramente robos Y con eso podemos aumentar nuestro número de invocaciones En 1, 2 extras Ya con eso prácticamente aseguramos las 20 invocaciones por duelo Pero bueno en caso de que no se quieran enfrentar a Bastion O que aum no lo hayan desbloqueado Pueden poner cualquiera de esas 3 cartas que les mencioné Y también necesitarán poner la caja mística La cual la obtienen como recompensa creo que por Yugi y por Arcana Entonces cualquiera de los dos les puede dar la caja mística Y ya con eso le entregan al monstruo que pusieron Para que recupere vida Vale Ya con eso dicho Ahora si nos vamos a el duelo Yo me voy a enfrentar a precisamente Bastion Para que no necesitemos de las demás cartas Y así podamos acelerar A ver que tal nos va Ángel Montalvo Gracias por seguirme en Facebook Bienvenido a ser fan Vale No sacamos ningún monstruo No hay ningún problema Sacó uno de los monstruos que no es tan poderoso Vale todavía no tiene el piquerú Vamos a acelerar Con todo lo que podamos Saque directo Ponemos que no Pega, pega, pega Y en turno ya moriríamos Pero por eso tenemos varias cartas de robo Ahí está el duza Ya con eso es más que suficiente Ya que Bastion no tiene ni una sola carta Para poder destruirlo La carta más poderosa es de 1550 Entonces aquí lo que voy a hacer Es tirar un Dharma cúbico Vamos a poner otra carta de acelerar Vamos a activar esta Aceleramos aún más Y regresamos la máscara del vestigio Terminamos turno Y ahí está Piquerú precisamente Vamos a ver cómo se recupera 1200 por turno Carra de codicia Legado Además de eso Penalizar la guardia A nuestro duza Lo bueno es que tiene 1600 De defensa y de ataque Entonces fácilmente lo podemos cambiar Tenemos el Dharma cúbico Si queremos usarlo Lo usamos Vamos a ponerlo Nada más para ejemplificar Activamos efecto Tiramos al duza Robamos una carta Activamos el efecto del otro Dharma cúbico Regresamos a duza Y volvemos a invocar a duza Activamos efecto de duza Tiramos el otro Dharma cúbico Y listo El siguiente turno podemos acelerar también Usando el mismo Dharma cúbico Pero la verdad es que ya da igual Porque tenemos más aceleración por aquí Terminamos turno Así es lo que les digo 1200 Ya no necesitamos preocuparnos por nada Vale Aceleramos Aceleramos Y regresamos la carta que sea Bueno la máscara más bien Con esta carta ya podemos acelerar Girar Robamos el último duza Activamos Activamos el Dharma Para recuperar justamente al Indiora Y ya podemos empezar A hacer nuestras invocaciones especiales Quitamos todas las cartas Turno 8 empezamos Para que vean la buena aceleración que tiene Ahí está la bonita invocación de Indiora Vale Ponemos esta carta boca abajo Terminamos turno Y listo En caso de que convoque a tres monstruos Y no haya sacado todavía a este ¿Cómo se llama? Al piquerú No se preocupen Con los duzas Pueden sacrificarse un turno Y con duzas Limpiar campo Y listo Con eso seguramente Después va a sacar al piquerú Vale Terminamos turno Máscara de vestigio Activamos esta carta Para poderle dar el torno al localizado Y ahora si Esto se va a repetir todos los turnos Máscara de vestigio Para que se regrese al deck O la carta que tengas para regresar al deck Invocación de Indiora Todos los turnos El modo de defensa Please Para que te lo puedan destruir Si quieren no usar aigami Para no estar viendo su animación Lo pueden hacer Terminamos turno Y listo En su turno Él se aumenta 1200 Nos destruye a Indiora Y se invocan los 3 monos Recuerden picarle a los 3 Antes de poner confirmar ¿Eh? Porque a mi siempre me pasa Que Cuando es picarle a varios Se me va Vale Y ahora si Déjenme acelerar El video Para que no se den Que chutar Las 50 invocaciones Bueno Las 50 turnos Más bien Entonces Ahorita regresamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno Yo aquí la cagué Por haber recibido Una llamada No estar bien concentrado Así que Nipex Pues bueno Hay que rendirnos Y ya No hay ningún problema Reciclamos Bla 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 Pero bueno Ya saben que Cuando llegan Al turno 50 Es el último turno Y luego Queda en empate Entonces Ahí pueden hacer El número máximo De invocaciones Y como dije Empezamos en el turno 8 Si no mal recuerdo Las invocaciones Entonces eran 42 turnos Por lo tanto Eran 21 invocaciones Básicamente Ya al quitarnos Las dos cartas De subir de vida Del oponente Y darle posición De ese monstruo Ya nos permite Asegurar Las mínimo 20 invocaciones Ah Pues bueno Espero Les sirva Este video Para poder sacar Rápidamente Su tablero De indiora Ya con 20 Asegurados Ya son 5 turnos Bueno 5 duelos Más bien Para poderlo sacar Pero bueno Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Y nos vemos En la próxima Bye bye Música 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 Música